Soy la escritora Elizabeth Ross. La poesía es mi forma de ver la vida, de mostrar las cosas, de descubrir las almas, el saber con empatía lo que siente el ser humano. La poesía es una gota de emociones reprimidas. Es una lágrima que habla, escribiendo en mi papel, el rastro del destino o las huellas del ayer. Gracias. 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 Gracias.